Lo primero, pues estamos encontrando tres casos más que se suman a la saga de inmuebles con irregularidades similares que han sido hallados, encontrados y que han implicado denuncias penales en los últimos dos años. Con esto, el número de inmuebles de edificios llega a 133, en tanto que los pisos construidos de manera excedente y de forma irregular en la Alcaldía de Benito Juárez son ahora 269 pisos. A partir de denuncias vecinales, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda investiga tres nuevos casos de presuntas construcciones inmobiliarias irregulares en la zona norponiente de la Alcaldía Benito Juárez, que en semanas pasadas se vio afectada por la contaminación de agua potable que es suministrada a los domicilios mediante la red hidráulica primaria. Aquí, después de haber revisado alrededor de 110 predios, se encontró que por sus dimensiones, las que debían contar con registro de manifestación de construcción en la Alcaldía Cuauhtémoc, eran 77 obras en proceso o formalmente en proceso o en proceso de conclusión. El personal especializado de Seduvi encontró entonces tres inmuebles que excedían los niveles permitidos en los programas de desarrollo urbano aplicables. En conferencia, el jefe de gobierno Martí Batres y el titular de Seduvi, Inti Muñoz, informaron que esa dependencia continúa con su parte de las investigaciones para detectar la fuente de origen de la contaminación del vital líquido, donde una de las hipótesis es que la causa sean los desarrollos inmobiliarios con niveles de construcción que exceden los límites permitidos. Se le preguntó si con base en esas investigaciones es posible que las construcciones irregulares sean la causa de la filtración de la sustancia que contaminó el agua en Benito Juárez. En la conferencia, el jefe de gobierno aprovechó para señalar que la alcaldía Benito Juárez no intervino en la atención a los vecinos afectados por la contaminación del agua potable en esa demarcación, pese a que la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México establece que las autoridades de las demarcaciones deben ser la primera instancia en la respuesta ante la demanda de atención por emergencias y desastres.